¿Qué tal? Pues bienvenidos a Si es lo que parece. Empezamos un nuevo programa, el 14 ya. No sé, no lo sé, antes que nada, Almandreola Forte, bienvenida. Gracias. No sé si en cámara se está notando, pero esta no es la camisa de siempre. ¡Ah! Es una camisa diferente que ni siquiera es blanca del todo, porque nos ha pillado que hoy es día, estamos grabando esto en día 15. Sí. Es festivo y hemos ido a la tintorería y estaba cerrada. Exacto. Hay que contarlo todo. Pero estás muy guapo, ¿eh? Gracias. Enric Sánchez, estás muy guapo. Gracias, Almandreola Forte. Sí. Tú es que siempre lo estás. ¿Tú no notas nada? Eh... No notas nada. Bueno. Era pregunta, pero ya no es pregunta. No notas nada. Cuando me dices no notas nada, yo sé que tengo que notar algo, pero no sé el qué, y entonces me pongo muy nervioso. Pues qué cosas. ¿Qué te has hecho? Pues que me he hecho mechas. ¿No te das cuenta? Pues aquí, de ahí para abajo, unas balayash que me he hecho. ¿Mechas? Balayash. ¿Mechas es como más clarito? Un poquito, un poquito, míralas. Hombre, serán mechas psicológicas, porque... Oye, pues un poco sí que se nota, a menos en mi cabeza yo lo noto, exacto. Por favor, si alguien nos está escuchando y no viendo, que por favor, solo hoy pido que vayan a YouTube y miren si se ve algo, porque esto ya no es que yo no me haya dado cuenta, es que es tan sutil. Es que los hombres nunca os dais cuenta. Ya, venga, ya empezamos. Venga, vamos. A ver, este espacio sirve para que Alma reivindique. Hoy, detrás, en el video wall, tengo a Peret. Sí. Y no sé por qué está Peret detrás. O sea, hay días que estoy muy perdido. Cuidado que los jóvenes se pensarán que dices Beret, con B de Barcelona. No, no, no es Beret el de lo siento, es Peret, el de la rumba catalana. Sí, el del ventilador. El del ventilador, exacto. Porque está Peret con P. Pero me encanta porque ya has abierto la sección diciendo, es para que Alma reivindique cosas. Ya no esperas nada. Es que... No esperas un skyline. No, 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 ya no espero, no, lo de Nueva York, me había olvidado ya de eso. No sé qué va, por favor. Eso lo pedí el primer día, llevamos 14 programas. Sí. Y no, no, ni de coña. ¿Por qué está Peret? Sorpréndeme. Pues sí, te digo. En el capítulo anterior de nuestro reality, ya anuncié... ¿Es un reality? Sí, de Fortez. Dilo, dilo como... De Fortez. ¿Ves? Pues ya adelanté que mi señor se está acercando a la crisis de los 40. Es así como un indicio, ¿no? No, ya no es un indicio. Ya te digo yo que sí. Que la tengo. Que este señor está en plena crisis de los 40. Pero tengo 36, recuerdo. Bueno, tú dirás lo que quieras. No se ha comprado una Harley, menos mal que no se me mate el chiquillo porque le tengo en estima. No se ha apuntado a clases de yoga, no se ha puesto a fumar porros, no quiere ir a Las Vegas, de momento, así con los colegas, digo. No querer, no querer, querer quiero, lo que no puedo. No puede, bueno. Se ha comprado una guitarra. Ah, sí, es verdad. Ah, vale, vale, entiendo, Peret, vale. Sí, me he comprado una guitarra increíble. Bueno, increíble. Pero mira lo que guapo es y qué contento está. Es de segunda mano, pero estoy aprendiendo ahora a tocar la guitarra. Sí. Mi amigo Keru me va a enseñar a tocar la guitarra. Yo es que ahora vivo con Paco y Lucía en casa. No hay solución ninguna, no hay cascos, no hay cariño, toca en otro sitio, no. Todo el día, riki, 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 riki. Bueno, cada vez más cerca de ser una verdadera folclórica aguantando a su... Bueno, al pescaí ya. Claro. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo tienes, ya lo tienes. Pero ¿a qué estás flipando de todo lo que sé tocar la guitarra? Sí, nene. Estoy flipando. ¿A qué estás flipando? Sí. Cuando te toco Wonderwall, que es de primero de guitarra, y lo flipas. Sí, también se arranca a veces por Santi Balmes. Sí, lo flipan. Si Donnie tocó bastante cosa de guitarra. Y ahora hay una cosa que no sabes y que he esperado al podcast para contarte en directo. Ay, ya incas, ya incas. No, 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 inco, no inco, no inco a rodilla. Ni un podcast sin su indirecta. Sin su cuña. Ni un podcast sin su indirecta, no. No voy a incas rodilla, pero me voy a apuntar a clases de guitarra. ¿Real? Real. De hecho, ya me he apuntado. ¿No? Sí, ya me he apuntado. Lo estás haciendo por la comedia. No, no, no lo estoy haciendo por la comedia. Me he apuntado ya a clases de guitarra. Mira, Ana Rosa, pinchando ya. Ana Rosa. Ana Rosa, espérate, espérate. Pero es que, ¿cómo puede ser que Ana Rosa haya pinchado un micro que está desconectado? Mira, Ana Rosa es que ya tiene vida propia, ¿eh? Bueno, va. No me desvíes. ¿Dónde te has apuntado a clases? Me he apuntado a clases particulares. Uy, ¿no será con una chica? ¿Por qué? O sea, he estado a punto de decir, no, no. Y digo, pero bueno, solo faltaría. Te voy a decir una cosa. Es con un chico, dime. Si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Cómo? ¿Y yo hoy? No. También voy a tocar mis cuatro cositas. No, no me lo puedo creer. ¿En serio te has traído la guitarra? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me haces esto? Vámonos. Vámonos. Pero tú la guitarra la tocas como si fuera un tambor, ¿no? O sea, no, las cuerdas están de... Y el del medio del ochi... No, no, no. ¿Tú sabes cuál canto yo fenomenal? A ver, ¿cuál? Ana Rosa. Bueno, y si se te ve, ¿se te ve ahí la...? Santo, 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 santo es el Señor. Y nos está en el cielo y tierra de tu amor. Perdón. Antes que nada, perdón. Y empezamos. Pues ya estamos aquí, si es lo que parece. Empezamos el programa. Y vamos a empezar, como siempre, con el review del programa anterior, de los comentarios que nos han dejado en YouTube. Sí, porque como no me dejas tocar la guitarra más, pues tendré que hablar. No es que no te dejes, es que está haciendo unos días muy buenos últimamente y no quiero que llueva. Bueno, pues la gente ha convertido nuestro muro de comentarios en YouTube en Wallapop. ¿Por qué Wallapop? La vida es así. Pues mira, por ejemplo, el otro día teníamos un comentario que dice Pues yo dije que me vendría muy bien el mantel. ¿Aquel mantel de chubasquero de capítulos anteriores? Uf, el mantelito. Ya ni me acordaba. Pues mira, Dios le da pan a quien no tiene dientes porque hay un chico que lo querría. Y dice, y la mesa, cuidado. Claro, la mesa también. La mesa también me vendría bien. Así que pues mira, como decíamos antes, si no puedes con el enemigo, únete a él. Animamos desde aquí al personal pues a que dejen los comentarios si tiene algo que vende o cambia. Véndose a Panda. Pues chico, ponlo ahí. Si queréis algo nuestro, también podéis pedirlo. Así. Por ejemplo, la camisa. Claro. Porque la compraría por 20 euros. Claro. Pues yo me lo pienso y a lo mejor. Tú eres catalán, quizá. Claro. Igual ahí la vendo y hacemos negoci. Ojo, ojo, fem negoci. Al negoci. Sí. Esto es como el armario de la tele. Ya tenemos nuestro... Es que esto está ahí, ahí. Está, está, está. Vamos, está despegando, pero de una forma. Ya te digo, ya te digo. También podemos convertir los comentarios en un Tinder. Y oye, pues que si la gente quiere, si alguien está soltero, busca pareja, pues que deje su descripción. Pero esto con nosotros también. Ya estamos. ¿No, hombre? Es que acabas de decirlo tú. No, entre ellos. Ah, entre ellos sí. Entre vosotros sí. Eso es, sí. Entre vosotros sí. Sí, como si fuera esto, pues first date. Sí, porque nuestra pareja ya tenemos. En todo caso sería trío. En todo caso. Si se diera el caso, estaríamos hablando de un trío, porque ya somos pareja. Entonces, como somos pareja, en este caso sería un ofrecimiento para trío. Pero como nosotros no aceptamos tríos... Tú solo, tú solo. Tú solo. Es que me he metido en un jardín tan grande que no sé cómo salir. Sal del bosque. Ya te ayudo yo. First dates. Vale. Entre vosotros, ¿eh? A nosotros no nos liéis, ¿eh? ¿Que queréis hacer un first date? Que yo quiero mucho a esta señora. No aceptamos tríos, ¿eh? No se va a meter nadie en medio, ¿eh? Venga, sigue. Un beso. Es que a veces uno entra en un sitio y luego dice, uy, ¿cómo salgo de aquí? Venga, va. Te digo una cosa. Sigue. En casa me voy a acordar de este tema. Es que la cena de hoy yo ya la tengo, pero sentenciada. Y encima cena, que estoy controlando la alimentación mogollón y mazo dieta, y entonces... Culpa mía también, ¿eh? No, 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 culpa tuya, pero que pues tengo las hormonas un poco tocando las maracas. Un poquito de agresividad y un trío, pues ¿pa' qué quieres más? ¿Pa' qué quieres más? En fin. Venga, va. Pues eso, pues que ya está. Mira, ya no voy a hacer... Sigue tú. Que siga yo. Mira, hay gente también que cuando ve el programa cree que esto es un ring de boxeo. Entonces nos han dejado... Bueno, estamos ahí, ahí. Bueno, un poco sí. Casi que sí. Han dejado comentarios tipo, ¿vais a acabar a hostias? Que hoy también parece que puede ir por el camino. Espero poder verlo. Dijo uno. Bueno, vais a acabar a hostias, espero poder verlo. Bueno, claro, pero me gusta ese interés de que no pase y yo me lo pierda. No, no, claro, claro. Que no os perdáis nada. Y luego, había otro comentario que decía, sueño con el día en que todo sea previa y os saquéis los ojos. Claro. O sea, esta previa que hacemos, hay gente que sueña con que todo el programa sea esto. Hoy no, porque hoy viene un invitado que me encanta. Sí. Pero algún día podemos hacer una gran previa de 45 minutos a una hora y que sea todo pelea. Y todo hostia limpia, claro. Hasta que lo dejemos. Lo dejamos en directo. ¿Qué? Si algún día... Ay. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es que hoy vamos a hablar tú y yo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si algún día, por lo que sea, que esto no va a pasar, pero si por lo que fuera a la vida da muchas vueltas, lo dejáramos, yo lo quiero dejar en directo. Yo no quiero sofá. Yo solo te digo una cosa. Sofá y lloramientos y cosas así. No, 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 no. Aquí, en el podcast, se afronta todo. Es que te digo una cosa, porque somos dos pringaos. Es que somos dos pringaos. Esto no estaba en guión. Esto está siendo improvisado. Sí. Tú es que te piensas que somos Berto y Buenafuente. Yo sí. Y estamos aquí improvisando. Y te digo una cosa, somos dos pringaos, porque este vídeo es propiedad de Antonio Castelo. Y como un día tú y yo lo dejemos, este vídeo lo volverán a sacar. Y va a ser como las hormigas blancas de Telecinco. Claro. Que nos van a sacar todos los trapos sucios. Pero yo quiero que Castelo me haga una entrevista de estas, tipo Jorge Javier, si eso es mi sueño en la vida. Como con Jorge Javier y Bertín. Claro. Yo quiero que me lleve a su casa y que me haga una entrevista de tú dijiste esto en el podcast y no lo has cumplido. Si algún día lo dejamos, no os preocupéis, seréis los primeros a enteraros porque lo haremos en directo. Qué feo. En el podcast. Yo traigo... Pero no va a pasar. ¿Qué? Yo traigo un juego preparado, la mar de divertido, la mar de guay, ahí amoroso. Pues juguemos. Venga, vamos a jugar. Vamos a jugar. El tag del novio. Hombre. Sí. Para los millennials, lo habréis visto, que muchas youtubers lo han hecho. Para los que ya os acerquéis a la crisis de los 40, como mi señor, pues os lo vamos a explicar. Bueno, pero tenéis una guitarra siempre a punto y ya está. Los puretas siempre tendremos una guitarra que nos comprenda. El tag del novio, pues algo tan sencillo como que yo he traído unas preguntillas preparadas para que nos las hagamos mutuamente. Y tenemos que escribir en un papel la respuesta. Pero tenemos que escribir la respuesta que pensemos que el otro respondería. O sea, no es lo que yo respondo. Sino lo que creo que tú piensas. Eso es. Vale, perfecto. Venga, vamos a hacerlo. Para los que nos estáis escuchando, vamos a intentar contaroslo también. Venga, lo vamos a ir narrando. Venga. Primera pregunta. ¿Cómo duerme el otro? Vale. 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 ¿Hay límite de palabras o algo así? Eh, no. Vale. Pues pongo una frase. Tu frase, ¿eh? Yo frase, sí. Yo una sola palabra. Ya la tengo. Un momento. Ah, bueno. El escritor, claro. Desde que tiene un libro. Espera. Hay que llenar un poco. Estoy aguantando. Mira todo lo que estoy poniendo, ¿eh? Vale, venga. ¿Cómo duerme el otro? Una, dos y tres. Eh, ahí está. Yo he puesto quieta, pero cuando me voy, ocupa toda la cama. Real. Sí. Real. Yo he puesto en diagonal. En diagonal. No hay más diagonal que tú. O sea, eres un puñotero tres en raya. Es verdad. Me pongo en diagonal porque me gusta que haya contacto. Sí. Entonces las piernas. Salvo, es que eres justo el caso contrario a mí. Sí. Cuando me voy, ya está en su esquinita. Dices, manda huevos. Y eso significa que duermo en diagonal no por ocupar la cama, sino por tocarte un poquito la pierna. Por tocarme. Claro, en cambio tú, al revés. Pero has pedido un trío y no se vio el... No me tocas, tocas. En el trío también podría estar en diagonal, ahora que lo pienso. No me tocas y cuando me voy, ocupas toda la cama y digo, pero yo estaba ahí antes y no tenías un interés especial. Además, cuando se va yo puedo dormir hasta la atravesada, porque quepo. Sí, es verdad. Cabe en la cama, en horizontal. Venga, siguiente pregunta. Venga, siguiente, va. ¿Qué canción crees que no faltaría el día de vuestra boda? Recordemos que es, yo pongo la que tú querrías y tú la que yo querría. Eso es, eso es. Vale. Yo la tuya la tengo muy clara, ¿eh? Pues yo también. Espera. Yo estoy intentando hacerlo para que no se vea y tú directamente te apoyas en la mesa. Ah, sí. O sea, te da igual. Vale. Una, dos y tres. ¿Qué canción no faltará el día de vuestra boda? Muy bien. Yo he puesto My Girl. Sí. Que es la que siempre me dices que quieres que suene el día de nuestra boda. Sí. Y tú has puesto Allí donde solíamos gritar, que por supuesto no faltará en nuestra boda mi canción favorita. Pues sí. Y si viene Santi Valmes a cantarla, pues ya, pues oye, estaría muy bien. Pues sí, un recadito que hemos dejado ahí, ¿eh? Sí. Vale, siguiente. Venga, siguiente. ¿Qué ciudad crees que es el viaje perfecto del otro? Mmm... Vale. Una. Esta es fácil, ¿eh? Vale, yo ya lo tengo. Una, dos y tres. Ahí está. Total. Vale. Formentera y Nueva York. Claro. Yo he puesto... Fíjate, lo igual es que somos. Sí, igualito. La noche y el día. Yo, Alma, en su viaje soñado es Formentera y el mío Nueva York. Sí. Y lo bueno de todo... Es que tú has estado mil veces en Nueva York y yo mil en Formentera. Claro, no. Bueno, yo mil en Nueva York ojalá. He estado una. Mira, pero yo he estado en Nueva York, tú has estado en Formentera, pero en cambio yo no he estado en Formentera y tú no has estado en Nueva York. Eso es. Qué fuerte. Y también te digo una cosa. Si vemos que no sale, tú enganchas a Judith y yo engancho al Cari y nos vamos. Y nos vamos, sí. Sí, 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 sí. No pasa. Yo tengo una amiga muy viajera que me la cojo y me la llevo a Judith a Nueva York. Y te la enganchas para allá. Y yo engancho al Cari, a mi amigo Carles, que es para todas. Y sin problema, ¿eh? Ya estaría. Vale. Siguiente. Venga. ¿De qué o de quién te enseña fotos constantemente el otro? Joder, lo tengo clarísimo. Ay, ay, que se me cae el rotu. Yo ya lo tengo. Yo también. Venga. Dale. Una, dos y tres. ¿Qué has puesto? Yo he puesto del perro salchicha este, que me tienes loco con el perro salchicha. Yo le mando muchas fotos de un salchichita. ¿Y tú qué has puesto? Rocío Cruset. Ah, pues sí, es verdad. Me tienes frita con Rocío Cruset. Es que Rocío Cruset es perfecta. No, la verdad es que es una diosa, ¿eh? La tía está, es brutal. Es que es la perfección hecha persona, ¿eh? Sí. Yo creo que no es humana Rocío Cruset. O sea, es que se parece mucho a la madre, que es guapísima, pero claro, también el padre es como, Dios, historia del periodismo, que hoy vamos a hablar mucho de periodismo además. Sí, pero yo no es porque sea hija de Herrera, ¿eh? A mí eso me da muy igual, como si fuera hija del panadero. Ya. Es porque... Por el culo. Porque se la ves hipática. Sí. Bueno, por todo. Es muy guapa, es preciosa, la verdad. Muy guapa Rocío Cruset, no más que tú, pero muy guapa. O sea, hoy voy a pillar. Es que claro, vosotros seguramente estáis caja juju, pero la que me espera a mí hoy es fina. Mira cómo quiero entrar en tu plano para que se vea mi cara de un fador. No me quedan papelitos y queda una pregunta. Así, toma. Déjame uno. Dice. Rocío Cruset me los dejaría. Uy, madre mía, cómo vamos a acabar. Hoy estoy especialmente idiota, ¿eh? ¿Qué crees que es lo que más le gusta al otro de ti? ¿Físico o emocional? Juégatela. Vale. ¿Qué creo que es lo que a mí... O sea, ¿qué creo que es lo que a ti más te gusta de mí? Eso es. ¿Y yo lo que más te gusta a ti de mí? Hostia, pero claro. No te copies. No, pero... Bueno, voy a poner una cosa. Pero claro, es que siempre me lo dices, pero queda un poco como sobrado decir esto. Pero bueno, yo lo pongo. Vale. Una, dos y tres. A esto. Muy bien, sí, es verdad. Yo he puesto sensatez. A mí me enamora mucho porque eres una persona con un sentido común. Y sensato, pero como tú solo. Y eso me encanta. Qué bien que me lo digas tú. Eso y otra cosa. Y que eres muy comprensivo. Ah, mira qué bien. Y de hecho vas a comprender la bronca que te voy a pegar cuando lleguemos a casa por lo del trío. La voy a comprender. Y he puesto divertida. Y tú has puesto divertida, sí. Y es verdad. Eres la tía más divertida que conozco. Qué guay. Y me flipa. Y la última. Vale. ¿Qué comida comería el otro todos los días sin cansarse? Espera, espera, espera. Vale, que comerías tú. Vale, ok. ¿Una o pueden ser dos? Bueno, como quieras. Tenemos mucho rato. Vale, lo tengo. Sí, sí, sin duda. Sin duda es esta. Una, dos y tres. Macarrones y tortilla de patatas. Sí. ¿Verdad? No me cansaría nunca de comer macarrones y tortilla de patatas. Macarrones y tortilla de patatas. No incluida en mi dieta actual, ¿eh? No, que va. Y mi señor pizza. Pizza. Pero es que lo mío con la pizza, sí. Es que de verdad. O sea, yo creo que podría desayunar, comer y cenar pizza y no me cansaría. No te pasaría nada. Es una locura. Pues vamos a decir una cosa. Seguimos sin patro. Si Pizza Bulls, que es un sitio que a Enric le encanta. Sí, pero es una pizzería de Barcelona muy pequeñita. No creo que quiera patrocinarnos. No tienen dinero. Ahora bien, si de repente Telepizza o Domino's Pizza, para que veas que no hay patro, ¿eh? Y además te digo, si nos patrocina Domino's hablaremos fatal de Telepizza y si nos patrocina Telepizza hablaremos fatal de Domino's. Bueno, mira, precisamente con el invitado que tenemos hoy. Que digas esto, que cedas a las presiones de las grandes marcas, no está bien. Hoy tenemos a alguien con libro. Somos tres escritores hoy. Hoy tenemos a alguien con libro. ¿Y con qué libro, señores? Hoy nos visita una persona que me hace mucha ilusión recibir. Pero mucha. Porque hace muy poco que me ha terminado su libro. Y es un libro que de verdad me lo he leído en una semana, yo creo. Hoy viene a vernos un periodista, exdirector de El Mundo. Sí. Y escritor, autor del libro El Director, precisamente. Así que nada, vamos a recibir hoy, aquí, en Sí es lo que parece, a David Jiménez. Bueno, qué bien. Qué guay, encantados. Muy bien, muy bien. Oye, encantado de que estés aquí, ¿eh? No, para mí es un placer. Llevas secuestrándome durante unos días con este libro que se llama El Director. Te ha atrapado, ¿no? Ya va por la cuarta edición. Sí. Cuarta edición ya. No, me ha atrapado, no. Me ha atrapado como ningún otro me había atrapado. Sí, sí, sí. Porque es que lo decía antes, es como una especie de novela, pero que sabes que es verdad. Entonces, claro, te va enganchando más, pero dices, es que esto es real. Es que los periodistas damos para una novela, ¿no? Desde luego. El periodismo crea unos personajes únicos, ¿no? Totalmente. Y las redacciones están llenas de esos personajes fascinantes que muchas veces uno, cuando está trabajando en esas redacciones, dice, este es un personaje de serie o de novela o de algo, ¿no? Y luego están, claro, las intrigas de las redacciones, que también, por supuesto, son interesantes. Las intrigas de las redacciones que has llegado a decir que tú lo has pasado peor en el despacho del director del mundo que cubriendo guerras. Sí, mucho peor. La verdad, no peor, bastante peor, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿eh? Bueno, o sea, cuando uno es reportero de guerra, es verdad que tiene sus riesgos y tiene sus peligros, pero al menos sabes de dónde vienen las balas, ¿no? En las redacciones a veces no sabes de dónde vienen las puñaladas. Claro. Te pueden venir de diferentes sitios. Entonces, y luego yo creo que se pasa peor porque una cosa es la presión cuando estás ejerciendo tu trabajo viviendo, digamos, la aventura del periodismo, el lado más romántico que es el del reportero y con sus riesgos y demás. Y otra cosa es salpicarte en el barro de la intriga política, de las presiones, ver cómo funciona el mundo del periodismo al que tú quieres, ¿no? Y que ves que está atrapado, como se cuenta en el director, pues un poco en un callejón sin salida, ¿no? De ataduras al poder, de compravendas, de compañeros que muchos de ellos son fantásticos, pero otros manipulan abiertamente. Y todo eso yo creo que tenía que ser contado. Tú que has estado tan cerca del poder, vamos a hablar mucho del poder hoy porque, claro, el despacho del mundo, como dices tú en el libro, es un centro de poder espectacular, ¿no? Tú que has estado tan cerca del poder, que lo has visto, que lo has tocado, ¿qué tiene el poder que corrompe tanto? ¿Por qué corrompe a la gente tanto el poder? ¿Cuando llegas, qué es aquello tan increíble que el resto no hemos visto aún que hace que la gente mate por el poder? El despacho de director del mundo es un gran centro de poder, la verdad. O sea, y tú te das cuenta cuando yo llego, de ser un reportero a 10.000 kilómetros de distancia, y llegar a ese centro de poder, de repente te das cuenta de que la gente, digas lo que digas, aunque sea una auténtica estupidez, la gente te va a tomar en serio. Eso para empezar. Te hacen caso. Te hacen caso, ¿no? Y tú dices, oye, alguien te propone ir a un restaurante, ¿no? Y te dicen, está todo ocupado, llama a tu secretaria y de repente para ti hay sitio, Para ti hay sitio, siempre hay una mesa. Y el primer día o a la semana te llama el rey o te llama el presidente del gobierno. Oye, que estoy encantado, que me encantaría que vinieras, vamos a hablar. Te empiezan a llamar todas las grandes empresarios del IBEX. Digamos que yo creo que para mucha gente puede ser atractivo, ¿no? El de repente sentirte importante, sentir que tus decisiones afectan a otros, sentir que te hacen la pelota constantemente, que es una cosa que pasa automáticamente cuando llegas a una posición como la que yo llegué. Y en cambio a mí todo eso me incomodaba. Precisamente porque llevaba 20 años como reportero. Claro. No estaba a gusto. Yo estaba mucho más a gusto cuando estaba en la redacción y en el director, lo cuento en algún momento, ¿no? Cuando me iba a hablar con los fotógrafos o me iba a hablar con los reporteros o estaba discutiendo sobre una historia, yo me sentía mucho más a gusto que cuando iba a una cena con empresarios del IBEX o tenía que estar en Moncloa tragándome dos horas de reunión con Rajoy, ¿no? Entonces es curioso, pero claro, uno viene de donde viene y no puede evitar ser quien es. Esa parte es curiosa, perdona, esa parte es curiosa porque se la conté una vez, me acuerdo cenando, que le dije, qué fuerte que él dice que cuando va a la redacción se siente más parte de eso, del periodista, que luego cuando vuelve a su despacho es como, pero ¿qué hago yo aquí, no? Si yo tendría que estar allí. Sí, digo en cierto momento que a veces me sentía como un impostor, ¿no? En cierto modo, porque estás ahí y dices, pero esto es un poco surrealista, ¿no? Porque decías que eras improbable como director. Bueno, mi perfil no era el perfil de tanto por edad, porque yo llego muy joven, con 44 años para ser director de un gran periódico nacional, es joven, como por el perfil, porque normalmente los directores de periódicos han estado en las intrigas políticas o han estado muchos años en la redacción escalando poco a poco y claro, aquí llega alguien que es un reportero, es una persona que hace pocos meses ha estado en Afganistán o ha estado en Fukushima o ha estado cubriendo en una aldea de Camboya una historia sobre prostitución de menores y de repente dices, bueno, ¿a quién se le va a ocurrir nombrar director de periódico a alguien así? Claro, ¿y por qué crees que se les ocurre? Porque leyendo el libro uno dice, pero vamos a ver, ¿por qué el cardenal, que ya luego hablamos de lo de los eudónimos, ¿por qué el cardenal de repente, que es quien manda en este momento, decide irse a la otra punta del mundo a buscarte a ti cuando además sabe que es muy probable que no te dome y tiene ahí unos nobles que sabe que le van a hacer muy manejables? ¿Por qué se cruza el mundo para, nunca mejor dicho, para irte a buscar a ti? Yo creo que sí que él piensa que me va a domar, es decir, yo creo que él piensa, bueno, es un reportero de prestigio, la redacción admira el trabajo que ha hecho estos 20 años, fuera en la profesión también tiene un buen nombre, está en Harvard, porque yo me fichan cuando llevo un año, o casi un año, en Harvard haciendo proyectos de transformación digital, que para un periódico hoy es importante, y tengo una condición que para él yo creo que es importante, es no tengo el teléfono de ningún político, ningún empresario, ninguna red de apoyo o de protección. Eres virgen en ese sentido. Claro, virgen y también soy alguien desprotegido, porque normalmente ahí tienes tus aliados, empresarios importantes o políticos que apoyan a un director o que tienen un interés en que ese director esté en ese cargo. Yo no tengo nada de eso y yo creo que ellos piensan, bueno, al reportero le interesará mucho sus reportajes y cuando haya una historia de Corea del Norte le pondrá mucho interés, pero cuando le digamos, oye, esta historia pone en el cajón o esta dala un poquito más grande. No dará problemas. Pues no dará muchos problemas, ¿qué más le da? Si encima le vamos a tener aquí súper bien pagado, va a sentirse importante, lo que tú decías antes, ¿no? Va a sentir ese sex appeal del poder y entonces va a aceptar y se va a adaptar a lo que es este mundo, ¿no? Pero yo creo que fue un error, porque muy pronto, y en el director se ve desde muy pronto como el choque se produce casi a los dos meses, ¿no? Cuando está claro que se han equivocado de persona, que la persona que han elegido no les va a dejar hacer el periódico. Y aún así, bueno, según he leído, 366 portadas más una, todavía estuviste tú al pie del cañón. Sí, hombre, pero si lo pones en la historia de los directores de periódico, no, lo normal es que duren más, ¿no? O sea, que duren un año es una cosa extraña, aunque en el mundo no es tan extraña. Ya. No, porque ha habido, vamos, ya... Estamos hablando de cuatro directores en tres años y medio, ¿no? Una locura. Los pedidos. Eso te dice mucho de la operación que hay para dominar ese periódico. Pedro Cuartango, que me sustituye, dura lo mismo, un año. Casimiro García Abadillo, que es mi... Que te precede, sí. Que me precede, dura 15 meses. Quiere decir que todos llegamos a ese puesto en un momento en el que yo creo que había muchísimo interés por parte de mucha gente con mucha influencia para que el mundo dejara de ser ese periódico combativo, incómodo, contrapoder, que con sus errores, que los cometió también, al menos sí que tenía la valentía de publicar historias que otros no publicaban. David, por ser un poco autocrítico, es decir, por un lado está el cardenal que decimos, no sé por qué te contesta, que tú dices, sospechas que es porque crees que te podrán manipular, pero ahora vamos a tu parte. ¿No era un poco naif la visión que tú tenías de... O sea, después de 20 años trabajando en un periódico, hay momentos que lees y dices, pero de verdad no sabía que en una redacción se iba a encontrar. Claro, es como, hostia, ¿tan lejos estabas? Bueno, yo creo que el reportero que está a 10.000 kilómetros de distancia vive un periodismo muy diferente, ¿no? No estás en contacto con la redacción, vas una vez al año por Madrid. Y tú estás en tus rollos de reportero, de reportajes, de ir, de entrevistar un día al Dalai Lama. O sea, vives en una burbuja también. Y esa burbuja es una burbuja un poco puritana, en cuanto a que el periodismo que tú puedes hacer siempre es un periodismo valiente, un periodismo que tú crees que tiene un valor. Me vas a decir, no, no sabías que las cosas... No, claro, algo sospechas, ¿no? O sea, sospechas que hay presiones, por supuesto sospechas que hay presiones. ¿A tus compañeros alguna vez, cuando hablas con ellos, se protestan de cómo son las cosas allí? También. Pero no al nivel que me encontré. O sea, eso sí que me sorprende. El hecho de que esas presiones se ejercieran de una forma tan burda. Ese intento de controlar el periódico desde el primer día. Esos políticos como el ministro Jorge Fernández, diciéndote, no son tiempos para la neutralidad. Eso es muy fuerte. Queremos que el periódico nos apoye en las elecciones. Y tú te quedas así como diciendo, joder, se hacen así las cosas. Yo hago campaña electoral para un partido. Tan descarado, es que claro. Uno se esperaba, oye, pues me dirán así, disimuladamente, que a ver si les soy más favorable o menos. Pero realmente todo es muy burdo, ¿no? Y en el director se ve. Y no, no pensaba que las cosas eran así. A lo mejor, sí, yo creo que el libro transmite un poco de eso, ¿no? De ingenuidad, ¿no? De alguien que porque lleva mucho tiempo fuera y porque se cree el periodismo que ha estado haciendo, claro, la gente dice, es que tú pensabas que ibas a hacer o que ibas a operar como si fueras un corresponsal. Es que estás un poco loco. No te ibas a manchar del barro de un centro de poder como es el periódico al mundo. Acepto perfectamente que eso fue naif y que además en algunas partes del libro salgo como un poco pardillo incluso. Bueno, incluso lo dices en el libro, ¿no? Sí, sí. Tenía una visión un poco, igual un poco pardilla, pero yo puse un tuit cuando acabé el libro que dije, cualquiera que haya estado en una emisora de radio, en este caso, o periódico grande, reconoce tantos perfiles de los que tú hablas. Arquetipos, ¿no? Pero vamos, pero es que los ves, les pones nombre y apellidos. Pero eso me está pasando mucho, ¿no? O sea, la gente que me escribe de otras redacciones, de televisiones, de radios, de periódicos, diciéndome, oye, la Digna, el Cardenal, todos estos personajes... Están, están. Yo los puedo... Claro. Total. Exactamente igual. Y yo... Pero una cosa más curiosa, que yo creo que es parte del éxito del libro, que ha hecho que Delfo fuera del mundo del periodismo y la comunicación, es que la gente identifica a esos mismos personajes en un hospital, en un despacho de abogados, en un colegio... Da igual el decorado. Tienes esos mismos personajes, esas mismas intrigas, esas mismas envidias, rivalidades, todo eso. Absolutamente. Y entonces la gente se identifica y todo el mundo siempre piensa, esta persona que pone en el libro, esto me suena, es clavada a esta otra que conozco en mi empresa. Y yo creo que es una de las claves de que el libro haya dado ese salto que digo. Totalmente. Oye, ¿tienes la sensación, leyendo el libro, porque los lectores en alguna ocasión la tenemos, de me he cerrado muchas puertas con este libro? ¿O crees que ya las tenías cerradas? Bueno, yo tenía asumido que si tú escribes un libro como este, evidentemente no van a venir a buscarte las grandes empresas de comunicación tradicionales de este país, pero yo tampoco quiero trabajar para ellas. Es decir, yo no quiero trabajar para nadie que no respete mi libertad de expresión. No quiero trabajar para nadie que no acepte que yo haya escrito este libro. No les gusto, ningún problema, no tenemos por qué trabajar juntos. Para mí no es ningún problema. Yo tengo mi columna en el New York Times, tengo mis reportajes fuera, tengo mis oportunidades no están limitadas a España. A mí me da absolutamente lo mismo que me llamen o no me llamen para una tertulia. Es decir, siento una libertad que además es la libertad con la que hice el periódico en esas 366 portadas. Luchando, pero... Sí, pero yo me sentía... Al final las decisiones, los errores que se cometieron, muchas de esas portadas seguro que tienen errores, los cometí yo en absoluta libertad, incluso con las presiones que tenía. Y el hecho de que pueda molestar o que no vaya a estar en la lista de candidatos para un puesto directivo, es que no lo quiero, porque yo creo que ha quedado clarísimo que yo no soy una persona que sirva para los despachos. Prefiero dedicarme a otras cosas. Ahora que mencionabas la libertad de expresión, es un pequeño spoiler, pero bueno, toda esta historia termina con un juicio contra unidad editorial, por despido en procedente, pero hay cinco palabras que parece que ya te aferras, ¿no? Que son libertad de expresión constitucionalmente reconocida y es lo que te ha permitido publicar este libro. Claro, eso es muy importante porque si después de haber aceptado ese puesto como director del mundo, si después de haber sido despedido simplemente por hacer mi trabajo, por haber protegido a ese periódico de las presiones y de aquellos que querían ponerlo al servicio de sus intereses, si después de la demanda que puse acogiéndome en la cláusula de la Constitución, que protege a los periodistas en contra de hacer cosas que van contra su ética, si después de todo ese viaje yo asumo que me van a callar el resto de mi vida, que van a anularme como periodista. Sí, sí, sí. Eso sí que creo que habría sido... Claro, para que habría servido, ¿no? Exacto. Entonces para mí era muy importante, pues o bien en un juicio en el que se reconociera tanto el despido improcedente como mi derecho a contar mi historia, claro, o si no en un acuerdo, ¿no? Al final yo creo que el libro que tiene partes que la gente dice, joder, es un poco triste a veces porque parece que van a ganar los malos y tal, pero yo no lo veo así, yo creo que ganan los buenos, o sea, gana la verdad. Gana la verdad. Yo leyendo el libro he visto una encrucijada que no sé cómo salimos de ahí, que es si el dinero lo tienen las empresas y las marcas y los periódicos viven del dinero que les den las marcas y las empresas, al final detrás de un periódico, de todos o de cualquier medio de comunicación que viva de la publicidad, están las marcas. Están las empresas. O sea, ¿cómo salimos de eso? Claro. Es imposible que un periódico que depende sobre todo de esas grandes empresas que tienen intereses muy importantes, no solo en el mundo de los negocios, sus intereses van más allá e incluso entran en la política, ¿no? Les gusta decidir o influir al menos en quién está gobernando el país. Claro, si tú estás dependiendo de esos grandes directivos del IBEX para cerrar tus cuentas, para pagar tus nóminas, jamás vas a ser completamente libre. No va a ocurrir. Yo creo que la única solución pasa porque los jefes de esos medios vuelvan a ser los lectores. Es decir, que consigamos que la gente nos vuelva a pagar por el periodismo. Que consigamos hacer proyectos en los cuales suscriptores a los que les importa la libertad de prensa en este país estén dispuestos a pagar, aunque sea un pequeño dinero, porque muchas veces estamos hablando de lo que cuesta un café. Bueno, Netflix está haciendo muchísimo documental, muchísimo... ¿Y la gente paga una suscripción? Sí, pero la gente paga siete o nueve euros por una suscripción de Netflix y le cuesta mucho pagar dos por suscripción a un grupo de periodistas haciendo un esfuerzo titánico por sacar adelante una información, ¿no? Entonces, tenemos que culturalmente romper esa barrera y conseguir que la gente apoye a esos medios que ahora empieza a haber varios, ¿no? Medios pequeños que quieren salir adelante pero que necesitan ese apoyo de la gente. Bueno, pequeños y no tan pequeños. Mira, el modelo de negocio del diario punto es... El diario, sí. Creo que abre una vía para decir, bueno, se tienen que hacer las cosas muy bien porque lo han hecho muy bien también, pero ahí tenemos un modelo rentable. Sí, dentro del pesimismo generalizado que hay en el mundo del periodismo, esos casos te ayudan un poco a decir, oye, hay esperanza, ¿no? Se puede crear un proyecto basado en el periodismo y vivir de él e incluso llegar a crear una redacción y dar trabajo a decenas de personas, ¿no? A mí eso, cuando lo veo, pues me admira y me produce la sensación de decir, oye, no está todo perdido, no tenemos por qué aceptar un sistema en el cual la prensa está sometida siempre al poder económico y al poder político, porque tú hablabas de las empresas, pero hay una atadura también al poder político, porque ¿quién da las licencias de radio y de televisión de este país? Los políticos, claro. Los políticos y las grandes empresas están siempre detrás de esos negocios. Es muy curioso cómo las licencias se otorgan muchas veces a poco de unas elecciones. Qué curioso, qué casualidad, ¿no? Son casualidades. ¿Y qué se está haciendo? Pues ahí lo que se hace claramente es enviar un mensaje a esos medios de comunicación de que si quieren tener alguna posibilidad de estar en el reparto, se tienen que portar bien. Entonces, todas esas ataduras, la única manera de romperlas es si de repente conseguimos que el lector sea tu jefe, no el empresario del IBEX, no el político que decide esas licencias, sino tu jefe es tu lector, tu oyente o tu estudiador. Audiencia, exacto. Eso sería lo ideal. Porque hablas, David, del pesimismo en el periodismo, pero ¿te refieres a periodismo en prensa escrita o consideras que en cualquiera de sus ramas? ¿Crees que está el pesimismo imperante también en medios digitales, en tele, en radio o hablas especialmente de papel? La crisis golpeó sobre todo y con muchísima fuerza al periodismo escrito. Es decir, la radio le fue un poco mejor durante la crisis y la televisión ha ganado dinero, sobre todo porque hay un duopolio en España, salvo unas pequeñas excepciones. Pero la prensa escrita sufría muchísimo. Las redacciones de los periódicos hoy son menos de la mitad de los periodistas que solía ver. Esa prensa ha sido la que más débil ha estado para resistir las presiones tanto del poder económico. Claro, cuando tú, imagínate, estás ganando 60 millones de euros al año. Te viene Telefónica o Corte Inglés, te viene una gran empresa y te dice, oye, esta historia la tienes que retirar. Bueno, tienes cierto colchón. Claro. Puedes a lo mejor decir que no y jugarte a ganar en vez de 60, 55. Pero cuando tú estás apurado, no llegas a pagar las números de tus periodistas, estás amenazado de cierre porque no llegas a fin de mes. Claro, tu capacidad para resistir todas esas presiones es mucho menor. Y ahí es donde el poder, yo creo que huele esa debilidad. Y ataca. Y aprovecha. Claro. Y dice, estos están débiles, ahora sí que podemos someterlos. Yo creo que eso pasó mucho en la prensa tradicional. Pero curiosamente, incluso en medios como la radio y la televisión, que no tenían ese problema económico, también se doblegaron muchas veces frente al poder. ¿Por qué? Porque querían más. Claro. Es que el poder es insaciable, ¿eh? No, no, claro. El poder nunca tiene bastante. Y lo hemos vivido en el director. Se cuentan con detalle el reparto de tertulias de Afina a unos partidos y a otros. Las llamadas de los DIRCOM de las grandes empresas para detener la publicación de informaciones. Es decir, todo eso sigue ocurriendo. Yo creo que ocurrió todavía de manera más grave en los años de Mariano Rajoy. Y tenemos que, de una vez, romper las cadenas y soltarnos. Y eso yo creo que debería ser nuestro objetivo. El libro está dedicado a los futuros periodistas. Eso te iba a decir, que parecen mensajes como de aliento a los que están saliendo de las aulas, ¿no? Bueno, es como decirles, os dedico el libro, os cuento todo esto, no para que os desmoralicéis, no para que digáis, joder, he leído el libro del director y no quiero ser periodista. No, al revés. Lo que quiero es que la gente diga, yo quiero ser periodista y además quiero cambiar cómo funcionan las cosas. Hay dos momentos, claro, conforme vas hablando me van viniendo pasajes del libro. Hay dos momentos, uno de una hipocresía brutal del cardenal, cuando viene a tu despacho, te dice que hay que poner alguna cosa en el cajón porque si no ciertas empresas no invertirán y mirando a la redacción te dice, hazlo por ellos, ¿no? Que es una manera de presionarte como decir, si no ellos van a perder el empleo, ya no es por mí, hazlo por ellos. Y dice, hostia. Para mí esa es la presión más brutal que yo viví, esa frase que tú mencionas, porque a mí me llama un político, oye mira, me da igual, me llama un empresario y bueno, puedo gestionarlo, pero cuando te están diciendo que una decisión tuya de publicar una historia puede costar puestos de trabajo de tus compañeros, en un periódico en el que llevas más de 20 años trabajando, que algunos son amigos tuyos, algunos conoces a sus mujeres, a sus hijos, eso sí que es un golpe bajo, como lo describo en el director, ¿no? Es el golpe del chantaje emocional, ¿no? De decir, oye... Claro, les vas a echar tú, ¿no? Por no guardar esto en el cajón. O sea, yo creo que ellos una vez llegan a la conclusión de que conmigo no funciona, que la presión no va a tener ningún efecto, dicen, bueno, oye, a ver si encontramos ese lado que pueda doblegarle. Y qué mejor que echar sobre sus espaldas la responsabilidad del posible despido de compañeros, ¿no? Es decir, si tú no te sometes a las empresas del IBEX y a la inversión publicitaria, bueno, la empresa va a estar en dificultades y a lo mejor la consecuencia es que compañeros tuyos van a dejar la empresa, ¿no? Y yo creo que esa es una presión durísima porque lo último que quiere un director es despedir o tener que despedir a compañeros. Claro. Y otro pasaje del libro que me lo he ido apuntando conforme hablabas es cuando, ahora decías, reparto de tertulias, ¿no? Cuando hay un momento en el que tú necesitas a la digna, necesitas que esté allí para hacer un análisis político y de repente levantas la vista y dices, hostia, está en una tertulia de tele. ¿Qué hace esa allí? Bueno, porque hay una cosa del libro que es cierta y es que habría sido mucho más fácil y me habría traído menos enemigos si me hubiera limitado a meterme con los directivos del IBEX y con los políticos. Claro, claro. Entonces, los periodistas me habrían aplaudido. Claro, muy bien, ya era hora, pero cuando les toca a ellos... Eso es. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo he escrito el libro difícil, un libro difícil que incluye a una aristocracia de periodistas que vive muy bien en los periódicos, que ha frenado además, ha sido un tapón para la gente joven que quería subir y que muchas veces, que para mí es lo más grave, se ha aliado con aquellos que dentro de esos periódicos querían someter la independencia del periódico para lograr promociones, para lograr una posición mejor. Y no me ha dado la gana de dejar fuera a esa gente y criticar a algunos compañeros que se han ofendido y, bueno, están muy cabreados y demás. Te quieren mucho, digamos que te quieren mucho ahora mismo. No me quieren. ¿He leído algún artículo que te dejan fino? No me quieren. Bueno, pero yo lo entiendo. Es decir, la gente que se ha visto afectada o, curiosamente, medios que se han visto afectados que han encargado reseñas sobre el director diciéndole, oiga, dele a este sumerecido que mira lo que dice de mí, ¿no? Véase el español. Bueno, ha sido varios, quiero decir, varios medios. Si yo entiendo la crítica, oiga, a ti te puede gustar o no gustar el libro, ¿no? Pero claro, cuando la crítica te la hace el amigo de la persona que está ofendidísima por el libro o te la hace un columnista del mundo que está cobrando y que ha sido puesto ahí por otra de las personas que salen mal en el libro, pues igual... No parece muy independiente, ¿no? Atascabos. Es como muy gracioso, ¿no? Porque realmente para hablar mal del libro van a usar las técnicas que tú mencionas en el libro. Claro, claro. Es que es muy bueno. Se cierra el círculo. Y con la promoción también está pasando. Es decir, se está demostrando que lo que dice el libro es cierto solo con el hecho de que no te están invitando a hacerte una entrevista. Bueno, Fibetalanda Podcast le está invitando. Sí, Fibetalanda sí te ha invitado. Sí, bueno, y yo estoy honradísimo de estar aquí y feliz. La verdad es que es muy fascinante cómo los medios y muchos periodistas se comportan en la reacción al libro como salen en el libro. Claro. Pero es que es la demostración. Es como si quisieran confirmar que todo lo que está en el libro... Es cierto que esto es una cosa muy curiosa. Incluso los artículos más críticos con el director, en ninguno leerás esto es mentira. Claro. Pueden decir, oye, pues la gestión fue mala, no fue culpa de... Él también tuvo cosas, ¿no? Pero es verdad. Oye, pero lo que sale ahí es verdad o es mentira, ¿no? Y nadie lo puede desmentir. Y al final yo creo que eso es importante para el libro. Luego hay muchísima gente que le ha encantado el libro, periodistas que te felicitan, algunos discretamente en privado, otros ya más públicamente y gente que admiro mucho. Porque el libro además, es verdad que se cuenta sobre esa aristocracia, ¿no? Que yo creo que ha hecho daño en las redacciones. Pero también se habla muy bien de personajes de la redacción que son fantásticos, que hacen su trabajo de manera admirable y que además intentaron sacar ese proyecto hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, al final no esperaba yo escribiendo este libro que me fueran a enviar bombones de la redacción. No estaba escrito con esa intención y como dice un buen amigo mío, si hubiera querido caer simpático me habría hecho panadero, no periodista. Total. Oye, una de las cosas que estamos hablando ahora precisamente de la gente que sale en el libro y que se ha sentido ofendida. Déjame preguntarte por qué algunas personas en el libro has utilizado un pseudónimo, como la digna, el cardenal, los nobles, que además son buenísimos, el italiano. El americano, ¿quién más será? El americano, tienes a Rasputin, tienes al reportero. Silicon Valley este, Silicon Valley. Pero en cambio otros no. Incluso nombres muy importantes de este país, ¿qué has dicho? No, pero la distinción es muy sencilla. Es decir, todo el mundo sale con nombres y apellidos. Nombres políticos, empresarios, cuando hablo de Felipe VI, cuando hablo de Alierta, de Francisco González, de Villarejo, de cualquiera. Solo he utilizado pseudónimos con la gente que todavía trabaja en la empresa y en el periódico. Dos cosas ocurren aquí. Por una parte, da cierta protección, porque en el mundillo del periodismo mucha gente puede hacerse una idea, pero fuera no. Y luego, es curioso que esos nombres han funcionado muy bien desde el punto de vista literario. Novelesco, ¿no? Porque al que no está metido en nuestro mundo del periodismo, pues que se llame Pepe Juan, Francisco María, le da absolutamente lo mismo. No conoce ese mundo. Pero claro, la digna es un apodo que ya está describiendo al personaje desde el nombre. Alguien me decía, es que tus apodos son cojonudos porque son adjetivos. Ya están definiéndote desde el propio nombre quiénes son esos personajes. Y lo que ha ocurrido es que la gente se ha sentido identificada con ellos, y como decía antes, con gente de su oficina o de su redacción, y ha facilitado la lectura. Entonces, hay dos motivos. Una literaria y otra un poco, bueno, hacer menos sangre, digamos, con compañeros que todavía trabajan en el periódico. Aunque sabes que este libro se lee con Google al lado. Sí, entonces uno va diciendo, el cardenal, a ver quién es este. La gente me lo ha dicho, que van poniendo pistas, ¿no? Claro, hombre, claro. Y luego hay por ahí whatsapps de gente con especulaciones sobre quién es quién y no sé qué. Bueno, es parte del divertimento del libro. Yo entiendo la curiosidad de la gente por saber quién es quién. Quién era, claro. Pero para mí los nombres en este caso son irrelevantes. Me parece mucho más importante qué se hizo, por qué se hizo, con qué intención se hizo, ¿no? Eso yo creo que es lo que tiene que trascender del libro. Más allá de lo que puede ser la vida de una redacción, que todas se parecen, es que realmente en este país los medios de comunicación siguen atados de una manera que les limita mucho su libertad a gente muy poderosa. O sea, que no tiene ningún interés en la libertad de prensa o en el periodismo. Y ese es el mensaje que yo creo que al final la gente que lee el libro recibe, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que quería transmitir. Y uno ve en el presente los premios que se han dado a toda la gente que se va viendo cómo se comporta y, bueno, y sobre todo el cardenal que ahí sigue, ¿no? Entonces uno va viendo que, bueno, pues ahí sigue todo, ¿no? Ahí sigue todo igual. Es triste, ¿no? A mí me entristece mucho ver que en muchos medios de comunicación donde hay grandísimos periodistas no se puede hacer todo lo bien que se debería el trabajo. Porque hay directivos que tienen sus intereses, sus amigos y juegan a otra cosa que no tiene nada que ver con el periodismo. Es el gran juego de los favores, lo llamo en el director. Y cuando ellos encuentran a un director o a alguien en la escala de la redacción que se convierte en un obstáculo para sus manejes y tejamanejes, pues al final ¿qué hacen? Le cortan la cabeza. Pues adiós. Y pasa a otro. Y al otro, el otro ya viene con un mensaje claro. Sí, hombre. Tú quieres durar en este puesto, no me hagas lo que hizo la anterior. Doblega. O sea, cuando te pida que ocultes una información de este amigo mío del IBEX, tú la metes en un cajón. Cuando te pida que des más grande esta otra, lo haces. Y si no, pasa al siguiente. Claro. Así hasta que encuentran a periodistas dóciles que les hacen el trabajo. A mí lo que me llama la atención es los que hay aún más arriba. Cuando hablabas de Italia, no se dan cuenta de lo que está pasando. O ya saben cómo funciona y juegan a ese juego. Porque esos son los que realmente pagan. Es un gran misterio porque a veces esos accionistas, yo supongo que tienen otros problemas en sus países y lo ven todo con desconocimiento y no conocen bien el funcionamiento. Mantienen a directivos que se han forrado y se han hecho millonarios mientras despedían a la mitad de la plantilla de los periódicos que controlaban. Yo creo que en los accionistas lo que hay es un interés puramente económico. Sobre todo en el accionista extranjero. Porque el accionista local sí puede tener un interés más concreto en controlar, en influenciar a través de un medio. Pero claro, a un accionista italiano le da un poco igual. Lo que quiere es que la cuenta de resultados salga adelante. Claro, ¿cómo arreglan estos directivos la cuenta de resultados? Todos despidiendo a los periodistas, recortando en periodismo. Y a la vez se dan esos bonos, esos planes de pensiones prohibitivos para asegurarse un futuro confortable después de haber hecho todo el daño. Cuando ya no aguante más eso y caigan ellos, pues tenerlo asegurado. Ellos ganan porque aunque caigan, al final se van millonarios. Y habiendo desprestigiado muchas veces las marcas, habiendo despedido a muchos periodistas, muchas veces grandes periodistas. Yo he visto en el mundo salir en los seres, ha habido tres ya, a salir a periodistas que simplemente no tenían la protección de los despachos o no sabían moverse en ese mundo. Y a lo mejor eran mejores que otros que se quedaban. Y eso es muy triste, el comprobar que las cosas a veces funcionan así. Por último, yo quiero preguntarte, porque hay, claro, para la gente que no haya leído el libro aún, hay un periódico que está por salir, que se llama El Normal. Que es un periódico que tú haces de forma idílica con algunos amigos en una cafetería muy joven. Y cuando llegas a la, o sea, la idea me refiero, cuando llegas a la dirección, alguien entra en tu despacho y te dice, vamos a hacer ese normal, ¿no? Ese periódico que queríamos hacer de jóvenes. ¿Qué pasa con ese normal? ¿Va a llegar o no? El normal es un sueño, ¿no? De muchos años, de un grupo de periodistas del mundo que nos reuníamos y decíamos que era un periódico normal. ¿Y qué es un periódico normal? Es un periódico que tenga el interés de los lectores como su principal motor. Que publique historias relevantes, que esté en contacto con la calle, que no le importe molestar al poder. Es decir, todas esas cosas que uno, cuando empieza en este oficio, cree que es lo que tiene que hacer. Y es verdad que fundamos en una servilleta, que todavía guardo, tenía que haberla traído, para haberla enseñado. Pero una servilleta de una churrería de Madrid en la que fundamos ese normal, ¿no? Y lo hacemos oficial. Así empezó lo de Messi. Sí, en una servilleta. En una servilleta igual, ¿eh? Es verdad, las servilletas dan mucho juego. Y no ha ido mal, ¿eh? Da mucho juego las servilletas. Y la verdad es que una de las cosas que más me ha gustado de la redacción, que han tenido muchos periodistas jóvenes, sobre todo al director, es cuando me envían mensajes muy cariñosos diciendo que les ha gustado el libro. Y, por favor, si algún día haces el normal, llámame. Qué guay. Me gustaría participar en él, ¿no? Claro. Y algún día lo haremos. Bueno, pues oye, si algún día el normal tiene podcast, llámanos también. Hombre, un periódico de hoy ya tiene que tener podcast. Totalmente. Ya no se concibe sin. Ya tienes que tener... Bueno, tienes que buscar tu audiencia y ganártela, ¿no? Y la audiencia ahora es diversa, ¿no? Ya no es ese señor de sesenta y pico que iba a comprar el periódico con su sombrero y ya está, ¿no? Lo interesante es abrirte y abrir el buen periodismo cada vez a más gente, ¿no? Ya sea con podcast, ya sea con audio, con vídeo, con escrito, a través de las redes. Yo creo que hay muchas maneras de llegar a la gente y hay que aprovecharlas todas, claro que sí. Tú que estás en periódicos también extranjeros, nos decías antes en New York Times, ¿hacia dónde crees que va a mutar esto en España? ¿Hacia dónde vamos? Porque hay tantas teorías como personas, cada uno tiene la suya, pero tanto en la radio, en la tele, en la televisión, en la carta, prensa... ¿Estamos viviendo un momento de eclosión, de cambio total? Hace poco creo que hemos leído una noticia muy parecida de la misma empresa que decía publicidad en medios tradicionales, para nada, totalmente muertos. Y luego leíamos publicidad en la radio y en la tele, es lo más. Sí, o sea, es que claro, cada uno tiene su... Pero la realidad es que eso es así, esa confusión es así, porque nadie lo sabe. O sea, nadie ha encontrado el truco, la varita mágica para decir esto es lo que funciona realmente. Lo que ha vivido el periodismo ha sido brutal, el cambio de modelo es increíble. Y nos pilló a los periodistas despistados, sintiéndonos importantísimos y diciéndole a nuestras audiencias dónde y cómo tenían que seguir leyendo el periodismo. Fue un acto egocéntrico, sí, de ego, que es uno de los grandes males del oficio, el ego, ¿no? De creernos que nosotros íbamos a dictarle a la gente cómo iba a consumir el periodismo. Y la gente hace lo que le da la gana, le hace bien. Y yo creo que nadie sabe cuál es el futuro, pero lo que sí sabemos seguro es que el periodista del futuro es un periodista que tiene que estar abierto a todas esas posibilidades. Es decir, tiene que estar siempre en constante evolución, aprendiendo. Ya somos como doctores, como médicos, ¿no? Antes el periodista aprendía a hacer su reportaje y tal, y se podía tirar 40 años haciendo lo mismo. Ahora ya no, ahora tenemos que evolucionar, tenemos que innovar, tenemos que mejorar. Pero para mí hay una cosa fundamental. Cambie lo que cambie esto, lo que nunca va a cambiar es qué es el buen periodismo. Pero la esencia de una buena historia, en radio, en televisión, en donde sea, va a ser siempre la misma. La credibilidad se va a ganar de la misma manera. El rigor, la confianza de tu público, eso te lo tienes que ganar día a día. Y eso no va a cambiar por mucho que la tecnología cambie las herramientas. O los canales, ¿no? O los canales con los que transmitimos la información. Pues gracias por demostrar que lo que decías en el libro es verdad y que estás abierto a las nuevas... A las nuevas formas de hacer periodismo y venir aquí a este podcast, te lo agradecemos muchísimo. Encantado, ha sido un placer, lo he pasado genial y os deseo muchísima suerte. Pues muchas gracias. Gracias, David. Hoy despedimos con David Jiménez, periodista y exdirector del Mundo, que tiene este librazo, que si lo empezáis a leer, que tengáis tiempo, porque os va a enganchar y hasta que acabéis no vais a parar. El director. Hoy nos despedimos con él. Suscribíos al canal, Fibetalanda Podcast, y la semana que viene nos volvemos a ver aquí. Adiós! Chau. 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 Chau.